Entre dos amores A un lado, Pelin. Déjalos. Ellos lo pueden solucionar. ¿Qué le dijiste a Masit para que viniera aquí? Eres tú quien hizo que viniera. Tú comenzaste todo. Lastimaste mucho a Sinasi. Pero Sinasi no estará contigo cuando Masit te abandone. Y estará sola. Sin amor. Te quedarás sin nadie. Pobre Nelly Man. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Vine aquí para hablar contigo. Saika, ¿a dónde vas, hija? Me aburro sola en casa. Buscaré a Sinasi y volveré. No salgas a estas horas. Espera, iré contigo. Te alejarás de Nelly Man. Vaya. Eso sí me afecta. Sihan, ¿sí? Hermano, mira. Ha llegado un héroe a nuestro vecindario. Vaya, vaya, vaya. Si quieres, podemos sacarte de la jaula de oro y liberarte en la selva. ¿Eso quieres? Merima no tiene presente ni futuro contigo. Así que deja de obligarla a vivir en el pasado. Arruinaste la vida de Sinasi. Masit arruinará la tuya. A un lado, Pelín. Sinasi, por favor, ve a casa. Masit, no regreses aquí, por favor. No me iré de aquí sin hablar con él. Habla. ¿De qué quieres hablar? ¿Cuál es el tema? Se trata de mí, ¿verdad? Quieren hablar de mí y que yo no interfiera, ¿no es verdad? Muy bien, está bien. Entonces los esperaré en esta esquina. Y si desean, pueden pelearse aquí, ¿de acuerdo? Lo que yo veo cuando te miro no es amor. Ni tampoco, cariño. Esto es un asunto entre Masit y yo. Así es. Y va a empeorar. Sí, va a empeorar. Escuchen. No les doy el derecho de hablar de mí. ¡Ya basta! Sinasi, anda, ve a casa. Neriman. Sinasi, por favor. Neriman, a un lado. ¿Por qué? Esto no ha terminado. Sí, aún no termina. ¿Qué estás haciendo? Debo pedir permiso. ¿Qué estás haciendo? Ahora verás lo que te espera. No te metas. Quítate. Masit. Neriman, tu padre viene. Masit, por favor, vete de aquí. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Tienes problemas. ¿Crees que podrías ver mis problemas cuando eres ciego para los tuyos? Ni siquiera sabes lo que pasa en tu propia casa. Papá, Sinasi no estaba en casa. Y yo salí a decirle lo que está pasando. Hiciste bien, hija. Sinasi se encargará de su familia cuando se entere de todo lo que ha sucedido. Vámonos a casa. Sinasi, sé que te altera lo que pasó con tu familia. Pero no salgas a la calle a pelear con los demás. Anda, ve a casa. Y ya no hay parte. Con tu familia. Gracias. Hermana. Siempre estaré contigo, pase lo que pase, hermana. Eso ya lo sabes, ¿verdad? Karim, Neriman se ha convertido en una obsesión para Masid. Y temo que tome una decisión equivocada sobre ella. ¿De dónde salió esa chica? No puedo creer lo que está pasando. Masid, se peleó anoche por esa chica. Excelente. Las cosas han llegado tan lejos. Nunca había visto que mi hijo mirara así a una mujer. Incy, tú, Masid y Neriman... Neriman recibe lecciones de pintura. Y Masid va a visitarla al taller siempre. Incluso ha comenzado a pintar. Dentro de Masid surgió un amor por las artes que no puede evitar. Incy, ¿cómo puedes permitir esto? ¿Qué quieres decir con eso? Al menos estás cerca de mí, Karim. Ah, genial. Tu hijo está preparando nuestro fin a tu lado. Disfrútalo, Incy. ¿Qué? ¿Tienes una mejor idea, Karim? Buenos días. ¿Qué sucedió? Lo vi la pared. ¿Cuál de ustedes no pudo ver al otro? ¿Fuiste tú, la pared o Neriman? Si no te alejas de esa chica, podrías incluso terminar fuera de esta casa. ¿Y entonces? Entonces, te quitaré todo hasta el apellido. Lo vi la pared. ¿Qué love? No. 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 ¿Y nos quedó? En 1955 Cruise. No. No. Gracias por ver el video. 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 No lo cambiaré. ¿Por qué lo haría? Tú eres la que cambia todos los días. Ese infeliz vino al vecindario. Él comenzó todo. No soy culpable. Olvidas lo que hiciste en la compañía. Pero bien hecho por Masit. Ha demostrado que tiene un gran valor al enfrentarse en este vecindario con tu exnovio. Veo que no has entendido nada. No quiero que cometas un error. Y que termines arruinando tu vida por ese infeliz millonario. Entonces debes cerrar los ojos. No mires hacia donde estoy sin Asli. No soy yo quien necesita ayuda, sino Asli. Ve a hacerte cargo de ella. Pero solo haz eso. No tienes que salir a golpear a su esposo. Sé que entender esto es un poco difícil. Escucha. Todo lo que te sucedió conmigo quedó en el pasado. Ya no interferiré entre Masit y tú. Eso es todo. No me importa lo que le suceda. Sal de aquí. Anda, abre esa puerta. Y vete de este vecindario. Aléjate de mí y de todos. No hay nadie mejor que Masit. Ve a sumergirte en esa vida de millonarios. Hazlo hasta que te ahogues. Pero debes saber que ni tu padre, tampoco Guter, ni yo, seguiremos siendo los mismos contigo. No podrás regresar aquí. No podrás volver a pasar por esa puerta. Estarás sola. Cariño, ¿aún no te has ido a la compañía? Iba de salida. ¿Qué fue lo que sacaste de ahí? No es nada importante. Los originales del acuerdo. ¿Mis hijas están bien? Duygu sí lo está. Pero no podría decir lo mismo de Pelín, por supuesto. No luce nada bien. Entiendo. ¿Masit? No, cariño. No entiendes. Neriman. Selim, el interés de Masit en Neriman le afecta demasiado. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Qué puedo hacer, Faisal? Sujeto a Masit del brazo y se lo llevo. ¿Hago eso? Sería suficiente con que no trajeras a Neriman a nuestras vidas. No cometas un error que arruine la vida de Pelín. Y que también ponga en riesgo a nuestra familia. Espero que no olvides lo que te digo. Faisal. Y si Pelín se altera y llega a perder el control por el asunto de Neriman y nosotros. ¿Y tú eres la razón de que suceda? Estaré del lado de mi hija, Selim. Pelín, ¿podrías dejarnos solos? Está bien, pero un pequeño recordatorio. Nos veremos esta noche en tu casa. ¿Acaso lo olvidaste? ¿Cuándo hablamos de esto, amigo? Ya no lo recuerdo. Está bien, Olur. No discutas. Es suficiente con que Pelín lo recuerde, ¿cierto? De acuerdo, Pelín. Por favor, déjanos solos. Está bien. Nos vemos en la noche. Masid, ¿qué sucede, amigo? Mi padre. Bueno, perdimos esta gigantesca compañía, pero no te preocupes. Encontraremos una alternativa. No es eso, Olur. Te diré de lo que se trata. Neriman. Y déjame decirte algo. No hay otra alternativa para mí más que ella. Papá se excedió esa vez, Olur. Porque lo que dijo hoy es algo inaceptable. Que dejarás a Neriman, ¿cierto? No fue eso. Sino lo que podría suceder si no dejo a Neriman. ¿Qué vas a decírmelo? Kerim Arcauglú. Dijo que si no olvido a Neriman, sería capaz de quitarme hasta el apellido. Y aún hay más. Quiere que me case con Pelín. Bueno, ya no sé qué decir, amigo. Sé que es difícil para ti. Pero pienso que el que tu padre se preocupe por ti es algo normal. El asunto de Neriman fue algo súbito e inesperado, Masid. ¿A dónde vas, Masid? Con alguien que me entienda, amigo. Tu teya se enfrió. Qué triste. Si supieras lo que yo sentía por dentro. Estoy enojada con Sinaz y Harijé. Él actúa así porque no ha podido olvidar Teneriman. Nadie puede olvidar a alguien a quien aún sigue amando. Es algo evidente. Duele demasiado perder a un ser querido. Bueno, yo solo he leído eso en los libros. Crecí viendo películas, ¿qué te parece? Estás sonriendo. Sonríes mientras hay gente perdida en las montañas. Es difícil, Neriman. No puede olvidarte. No importa lo que Sinaz y diga. Está lleno de ira. Pero tampoco es fácil para mí. Sé que es difícil para ti, pero es más difícil para él, Neriman. Solo piénsalo. Tiene que crear un mundo diferente y olvidar todo su pasado contigo. Tal vez crear un nuevo mundo no es tan difícil como dices, Harijé. Mira a Sinaz. ¿Nos sentamos aquí? No pasa nada. No pasa nada. Pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo están? Estoy bien, pero... No nos conocemos Me llamo Rulla Parilla Parilla es hermana de Cijan ¿En verdad? Tiene un gran sentido del humor Sí, así es él Sí, Nasi también es muy travieso Neriman La amiga de Parilla ¿Nos sentamos allá? Siéntense aquí De cualquier forma ya nos íbamos ¿Cierto, Parilla? No queremos incomodarlas Nos sentaremos allá No, no, no Se nos ha hecho tarde Ya nos vamos La mesa está vacía Que tengan un buen día Se nace yo No importa ¿Nos sentamos? Anda, siéntate No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No actúes como si no existiera, Neriman. ¿Ya llegamos? Llegamos. Esta es la primera vez que no preguntas dónde estamos o dónde vamos. Por primera vez confías en mí. ¿Dónde estamos? Es muy tarde para eso. ¿Te duele? Ya no me duele. Está bien, tengo que colgar. Nos vemos. Diga, ¿en qué puedo ayudarle, Pelín? Dime dónde está tu querida prima. Llamaré a casa. ¿Ella está en casa? No. ¿A quién estás llamando? A Neriman. Está con Masit. Seguro está con Masit. No lo creo. Después de la pelea que hubo en el vecindario, no creo que Neriman acceda a ver a Masit. Estaba molesta. Eso no va a tranquilizarme. No contesta. No. Me pregunto dónde puede estar mi prima. Es muy hermoso. Todo está blanco. Me daría miedo mirar esto siempre. No estoy acostumbrado a ver esta blancura. Seguramente te acostumbrarás. Todo comienza así. Cuando hay nieve puede... Cuando hay nieve puede... Haber una avalancha. No estoy acostumbrado a ver esta blancura. 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde está bien? Se disfruta más mirando Me da miedo caerme A mí también Es difícil Creo que hay una manera ¿Caminarás conmigo, Neribán? ¿Puedes sujetar mi mano? Te necesito a mi lado Si quieres mañana Todo será como siempre Pero tenemos este momento Acéptalo, por favor ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Gulter, sabes algo? Me has dicho lo mismo al menos 15 veces en las últimas tres horas. ¿A poco han sido tantas? Saika, anda, llámala otra vez, ¿sí? Tío, he llamado 10 veces. Cuando llegue... Te avisaremos que está aquí, hermano, no te preocupes. Saika, ¿dónde podrá estar tu prima? Oh, que Dios no permita que le haya sucedido algo. ¿Hola, Neriman? Soy yo, Farijé. Escucha, Gulter, iba a preguntarte dónde está Neriman. Ay, Farijé, ¿y a dónde podría estar? En verdad no lo sé, Gulter, la he llamado muchas veces. Pero no contesta. Escucha, no te preocupes, ya no es una niña. Ahora es una mujer. Llegará en cualquier momento, tú tranquila. Si sabe lo que le conviene, ella debe regresar. No le escribiré, ya sé que esa mujer está con más cita. Un fin de semana en las montañas, con todos los gastos pagados. Neriman... Todo es perfecto contigo. Me están tocando muy bien. Es verdad. Tengo miedo de preguntar, pero... ¿Te gustaría bailar conmigo? Entenderé si dices que no. Está bien. Bailaré contigo, Macy. Tengo miedo de preguntar, Macy. Tengo miedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedes avisarle a Masit? El señor Masit aún no ha llegado. ¿Aún no ha llegado? Chicos, qué agradable sorpresa. En realidad no pensamos que sería una sorpresa, Inzi. Hablamos de que nos veríamos aquí esta noche, pero tal vez Masit lo olvidó. Vendrá enseguida, estoy segura. Así que les haré compañía hasta que mi hijo llegue. ¿Pero ya te llamó? Eh, no. Acabo de llamarle, pero no contestó. ¿Pasen? ¿Te pones tensa cuando llegamos a tu calle? Sí. No puede ser de otra manera. Sé que este no es tu destino. En fin. Salimos juntos como amigos. y ahora te dejo en casa como tu novio. Está bien. Me voy. Buenas noches. Gracias por este día. Buenas noches. 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 Hola, Farie. ¿Dónde estás, eh? Frente a mi casa. Te diré una cosa, querida. Quédate frente a tu casa, ¿de acuerdo? No entres porque no volverás a salir si lo haces. Farie, no podrás creer lo que ha pasado. No sé las cosas que hayan pasado, Neriman, pero me interesa lo que sucede en tu casa. Tengo curiosidad. Guter y el tío Faiz enloquecieron. Masiti y yo caminamos y bailamos. Espera, espera. ¿Se tomaron de las manos? Neriman, no lo puedo creer. Te juro que eso es algo increíble. Escucha, te diré una cosa. Lo escribí, ¿recuerdas? Lo escribí, Neriman. Neriman. Está bien. Tengo que colgar. Entra, hija, entra. Tía, yo... No, a mí no, Neriman. Explícale a tu padre. Neriman, ¿dónde estabas? Papá, después del taller fui con unos amigos. ¿Acaso no tienes un reloj y un teléfono en tu bolso? Lo tengo. Te estuvimos llamando. Nos preocupamos. Creímos que te sucedió algo. Pero ahora ya estoy aquí, ¿cierto? No podemos alegrarnos por eso. Pero, ¿y nuestra preocupación? Nuestra intranquilidad. ¿Eso no te importa, Neriman? Lo siento, papá. No volverá a suceder. No volverás a ir a ese taller nunca. Ahora ve a tu habitación. Papá, ¿estás consciente de que arriesgas mi futuro? No debiste arriesgar tu futuro este día, Neriman. Esta decisión fue solo tuya. Esta decisión fue solo tuya. Sí, claro. Pero han pasado muchos años de eso, Insi. ¿Cómo puedes recordarlo? Ah, Masit ya está aquí. Así que ahora los dejaré solos. Que se diviertan, chicos. Oye, amigo, ¿dónde estabas? Estaba muy aburrido con ellas. No hubieras venido, Olur. Creo que lo olvidó. No pensamos que lo olvidarías. Dijimos que nos veríamos aquí, Masit, ¿cierto? No me mires así. Yo te llamé muchas veces. Dinos dónde has estado. Ya no estamos juntos, Pelin. En fin, ahora seré yo quien controle las órdenes en la compañía. Ya veremos qué hacen ustedes sin mí. Hija, no lo entiendo. ¿Cómo una persona olvida su teléfono por todo un día? Ella tenía cosas que hacer, madre. ¿Neriman? ¿Acaso tú no vas a decir nada? No diré nada, tía. ¿Acaso vas a felicitarme si te digo que tuve un gran día? No. Pero, ¿y si algo te hubiera pasado afuera, hija? Entonces, todos ustedes estarían conmigo. Si algo me hubiera pasado, habrían olvidado que llegué tarde a casa. Todos estarían sufriendo. ¿Por qué te niegas alegrarte por mí, tía? Creo que hablaremos mañana de este asunto, Neriman. Sí, lo haremos, tía. Estaré en casa todo el día. Oye, Neriman. Tanta felicidad en ti es por Masid, ¿cierto? Ahora no, Saika, por favor. Lo sabía, es Masid. Saika, dámelo. Saika. ¿Qué hicieron? ¿Podrías dármelo, por favor? No, espera. Ya, Saika, dámelo. ¿Qué tan cerca estuvieron? Solo bailamos. Anda, dámelo. Dámelo ya. ¿Hola? ¿Neriman? ¿Eras tú, Farille? Soy yo, pero qué clase de saludo fue ese? Hola, ¿qué tal? Quiero preguntarte algo. ¿Qué hiciste con Masid? Tengo que colgar, Farille. Neriman, no cuelgues, no te atrevas. Neriman. Nada es como antes. No sorprenderías nada de todo lo que ha pasado. Pero supongo que ahora eso no te importa. Eres muy mala. Ahora lo sé. Estás muy enamorada. Solo bailamos, Farille. Eso es todo. No, creo que fue algo más. ¿Neriman? ¿Masid? Farille me llamó hace un momento. Y me preguntó una cosa. Oh, cielos. Me siento como una estúpida. Yo me siento enamorado. Está bien, no tienes que decir nada. Pero quiero pedirte una cosa, Neriman. Solo dile esto a Farille. Mañana, cuando te pregunte. ¿Qué? Que eso no fue todo. Buenas noches, Neriman. Buenas noches, Neriman. Buenas noches, Neriman. Buenas noches, Neriman. Creo que Sinassi se fue en buen momento. De lo contrario, ahora estarías en un conflicto muy grave. Siempre tuve miedo de lastimar a Sinassi. Pero cuando lo vi con Ruya... Estaba contento. Es verdad, muy contento. Pensé que si estaba feliz, entonces me olvidaría. Neriman, eres libre ahora. En realidad no lo soy. ¿Qué quieres decir? Te lo diré ahora, pero Masit quería que te dijera una cosa. ¿Qué? Dime, ¿me envió saludos? Querido Masit, te diré una cosa. Ese chico es muy educado. ¿Te das cuenta de que no se le ha olvidado que soy tu mejor amiga? No, me dijo algo más. Eso no fue todo. Dijo que entenderías. Eso no fue todo. Entonces, si eso no fue todo, amiga, significa que en el futuro vivirás días muy felices con Masit, ¿no es verdad? Habrá infinidad de días como ese. Eso es lo que significa. Anda, llegarás tarde al taller. Ya no podré ir al taller. ¿Y eso por qué? Mi papá no quiere que yo vaya porque ayer llegué muy tarde a casa. Ay, no, Dios. Eso no será posible. Ven. ¿Qué haces, Farijé? Vamos a hablar con el tío Faiz. No, no es posible. Neriman. ¡Oye! ¡Tío Faiz! ¡Oye, tío Faiz! ¡Farijé! ¿Qué sucede? Ya es suficiente, tío Faiz. ¿Cómo va a tener otras oportunidades así en el futuro? ¡Shh! ¿Quién vino, Neriman? Dios mío, esto no puede ser. ¿Tío? Neriman, ¿me dejas pasar? Adelante. ¿Puedo hablar con la hija de mi hermana, señor Faiz? Se lo pido. Vamos a dejarlo solos, Farijé. ¿Farijé? ¿Eh? Vámonos. ¿Quieres sentarte? ¿Quieres sentarte? Muchas gracias. Venir fue muy difícil para mí. Entiendo. También fue muy difícil para mí ir a tu casa. Oye, Neriman, puedes vivir en mejores condiciones. Y vine a hablarte de eso. ¿Pero cómo? Tu mamá y yo tuvimos conflictos en el pasado. Lo sé. Mi madre estaba enamorada de mi padre. Se rebeló contra la familia. Ninguno de nosotros puede juzgar el pasado, Neriman. Pero podemos salvar el presente. ¿Qué? 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 Aquí están todas las escrituras de las propiedades que mi padre nos dejó a mí y a tu madre. Cuando Nazán vivía, tu padre se opuso a esto. Vine aquí para corregir ese error, Neriman. Estoy sorprendida. No sé qué decirte. Si tú las aceptas, quisiera regresarte lo que es tuyo. ¿Qué? 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 Quiero recibir todo lo que le han quitado a mi madre. Cada cosa. Pero lo que ustedes le robaron a mi madre no cabe en este sobre. Ah, está bien. Está bien. Si quieres alguna otra cosa, haremos un trato. Claro que lo haremos. Ya hallaremos la manera. Hablaré con mi abogado de este asunto. Pero necesito pensarlo mejor. No tienes que pensarlo. La solución que encontraste está en este sobre. Así que esta es tu solución. ¿Cómo vas a llenar el vacío en mi corazón, tío? Yo estoy muy consciente de lo que nos robaron a mi madre y a mí. Neriman. La soledad que tuvo que sufrir, sus lágrimas, su dolor y la dignidad perdida de mi madre. ¿Tú crees que caben en este sobre, tío? ¿Tú crees que caben en este sobre, tío? Incluso las paredes de esta casa amaron más a mi madre. ¿Qué estás dispuesto a dar a cambio de tu crueldad? ¿Cuántas propiedades vale mi madre? Hay muchas cosas que me han robado. Como el amor. Pero nadie puede darle a los demás lo que no posee. Es por eso que mi madre no se sintió ofendida. Por eso decidió perdonarlos. Soy la hija de Nazan, Neriman Solmaz. Nunca olvidaré que viniste a esta casa a querer saldar el pasado con este sobre. ¡Gracias! 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 Voy con ella. Yo voy con él. Así es. Hola. ¿No encontraste a la persona a quien llamabas? Es el presupuesto para la reunión. ¿En verdad? Oh, Dios. Tengo una reunión muy importante. Masid, espera. No puedes irte. Confío en ustedes, jóvenes. Masid, ¿a dónde vas? ¿A dónde más iría? Con Eriman. ¿En verdad? ¿Y tú no irás tan bien, Pelín? No vuelvas a decir eso. ¿Estás bien, Eriman? Mi tío me acaba de ofrecer la fortuna de mi madre. ¿Y cómo puedo estar? Estoy muy bien, Farie. Muy bien. ¿Sabes? Creo que debes sentirte muy bien con todo lo que está pasando. Sé bien que mucha gente vendrá a tocar tu puerta. Algunos vendrán aunque te odien. Algunos a disculparse contigo, pero todos vendrán. Lo interesante será cuando Pelín venga aquí a rogarte. Ya lo verás. Yo solo quiero ser feliz, Farie. Eso es todo. Y ahora, querida, tu felicidad llama. ¿Hola? Neriman, ¿por qué no me contestabas? Estaba muy preocupado. Masid, ahora no puedo hablar. Hay un desastre en mi casa. ¿Podemos hablar después? Está bien. Escuchar tu voz es suficiente. Nos vemos en el taller. Masid, espera, espera, Masid. ¿Qué te dijo? Que nos veríamos en el taller. Oh, Dios. ¿Cómo vas a salir ahora? Yo no podré salir. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No podré ir al taller. Hermano, ¿estás bien? Sí, Goulter. Sí. Chicas, ¿a dónde van? Al jardín, tía. Ya es invierno, hija. Se enfriarán en el jardín. Arriba estarán más cómodas, ¿no lo creen? Neriman, llegarás tarde a tu curso de pintura. ¿Papá? Anda o no vas a llegar. Está bien. Muchas gracias, papá. En realidad, gracias a ti, mi niña. Gracias, papá. Dime, madre. Masit, ¿en dónde estás? Masit, te pregunté que en dónde estás. No te gustará la respuesta, madre. Por eso, si no tienes otra pregunta, colgaré. Hijo, estás poniendo en peligro tu futuro. Neriman solamente será tu fin. Termina, por favor, antes de que empiece. Ya es tarde, madre. Hola. ¿Cómo estás? ¿Por qué viniste aquí? ¿Podemos vernos en el taller? Pensé que me extrañabas. Está bien. Yo era quien te extrañaba. Llegaremos tarde al taller. Primero quiero llevarte a otro lugar. ¿A dónde? A un lugar especial. Pero no quiero llegar tarde al taller, Masit. Está bien, prometo que no llegarás tarde. ¿De acuerdo? Está bien. Está bien. Mira, está bien. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Es hermoso. No me mires. ¿Por qué? ¿Te da pena? Si vas a decir algo... Por favor, dile la verdad. Porque nunca he mentido en este lugar. Haz lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué sigues huyendo de mí? Tengo miedo. ¿De mí? Yo nunca te voy a abandonar Yo tampoco ¿Tampoco qué? Tampoco te dejaré Hermana nuestras vidas, Elim Te estoy pidiendo una sola cosa Que no te atrevas a ir más allá Pues ya estuve hablando con Neriman Nunca le daré a Neriman lo que es de mis hijas ¿Por qué discuten? Júper La Madre Elim 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 ¿Por qué regresaste al café? Eres una buena actriz. No estoy actuando. Solo que no puedo abrir los ojos. Masit. Sí, dime. El sueño es tan hermoso. No vuelvas a decirlo. ¿Qué sucede? Lo que estamos viviendo no es un sueño. Si nosotros creemos que es un sueño, no lograremos que los demás crean que es verdad. Sí, esto podría ser un sueño para otros. Pero para nosotros es verdad. Es nuestra verdad. Pelín, si quieres podemos salir para que papá y mamá... Papá, lo que dijo mi madre es cierto. Pelín, Neriman es la hija de mi hermana. Tengo responsabilidades con ella. ¿Esperaste a que Masit se enamorara de ella para recordar tus responsabilidades? ¿Estás consciente de lo que me estás haciendo? Aún no ha sucedido nada, Pelín. Pelín, tu padre terminará con esta locura, ¿o no es verdad? No puedo lograr que Neriman se aleje de Masit a pesar de que es pobre. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Pelín, cálmate. ¡No lo haré! ¡No puedo! Saika. Yo vine por una firma del señor Selim, pero... Déjamelo. Es algo privado. Regresaré más tarde. ¿Puedes avisarme cuando la oficina esté tranquila, por favor? Ajá. Pelín, vamos, cariño. Ya, tranquila. ¿En serio vas a permitir que Neriman se apropie de esta compañía? Pelín, cálmate, por favor. Neriman no quiere la herencia. Se negó a recibir lo que era de su madre. ¡Ah! ¿En verdad? ¡Qué bien! Ahora podemos relajarnos, ¿verdad, madre? Felicidades a Neriman, entonces. Los ojos de la pobre Neriman aún no se han abierto. ¡Madre, Neriman acabará con todos nosotros! ¿No ves el peligro que representa? Tú, papá, me abandonaste. Como Macid me abandonó por ella. Pelín, ahí tienes. Taller de índices esquina. Taller de índices esquina. Disfruta tu lección. ¿No vienes conmigo? ¿En verdad crees que soy capaz de pintar algo? No puedo pintar ni un muñeco. No seas injusto contigo mismo. No eres tan malo, Maci. Te lo agradezco. Pero mi amor al arte se acabó contigo. Tus amores en mi corazón ya serían demasiado. Está bien. Entonces nos vemos. No te preocupes por mi madre. ¿Por qué? Lo entenderás enseguida. Nos vemos. Vaya. De Sinasi a Macid Arcaoglú. Ay, amiga, te juro que no diré. ¿Quién hubiera pensado que estarías con Macid Arcaoglú? Porque desde el principio supe que esto sucedería en algún momento. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque tú no perteneces a este lugar. Siempre fuiste diferente. ¿Recuerdas que mecíamos a nuestras muñecas desde la mañana hasta la noche? Pero tú solo leías libros. Mientras nosotros solo trazábamos líneas en las calles, tú dibujabas hermosas flores con sus hojas. ¿Recuerdas que tú terminabas las discusiones? Cuando preguntábamos algo, tú sabías la respuesta. Neriman, yo aprendí a hornear. Y mientras tú estudiabas la vida de esos grandes artistas. Hay algo diferente en ti, Neriman. Lo heredaste de tu madre. Macid no solo ve tu belleza exterior cuando te mira. Está consciente de esta diferencia. En verdad lo sé, Neriman. Entonces también sabes cómo terminarán las cosas con él. Esa parte depende de ti. Ojalá dependiera de mí. Tengo miedo, Farie. Lo que hay entre nosotros es amor. Está bien, lo acepto. Pero creo que el amor no será suficiente para mantenernos juntos, ¿entiendes? ¿Pero por qué piensas eso? Anda, ya dime. Dime y deshazte de eso. No digas, oh, Farie. Oye, ¿qué sucede? Macid es rico, ¿cierto? Muy, muy rico. Tal vez su familia no te quiera, ¿cierto? Y su gran amor terminará por eso. ¿Es lo que piensas? Sí, la familia de Macid no me quiere. Si vieras las miradas de su madre en el taller, también a su padre. Belín no me quiere en lo absoluto. Y yo, aún así, sigo soñando con Macid. No sé si les guste o no, pero... Neriman, tu tío tiene razón. Escucha, eres hija de la señora Nazan. Y al igual que el señor Faiz, tienes derecho a esa herencia. Macid y tú serán iguales cuando al fin decidas aceptar lo que te toca. Y cuando eso pase, todos tus miedos desaparecerán. Será imposible para mí apartar a Macid de Neriman cuando él se entere de esto. Gracias a papá ya no habrá una distancia entre ellos dos, madre. Si hace eso, no habrá nada que separe a Macid de Neriman. De ser una belleza de barrio, ella se convertirá en millonaria. ¿Quién iba a pensar que Neriman se quedaría con Macid y que además tendría una enorme herencia? María, madre, Neriman me está quitando todas las cosas que me pertenecen. Ya, Pelín. Eso aún no está sucediendo, tranquila. Papá, mi propio padre está haciendo todo lo posible para que pierda a Macid. Pelín, nunca permitiré que esto pase. No sucederá. Hola, buenas noches. Pelín está muy mal. ¿Y qué puedo hacer yo, Feiza? Nada. Selim, nosotras nos vamos. ¿A dónde? Nos iremos a la casa de invierno un tiempo. Ah, Feiza, por una vez, ¿podrías decidir lo correcto? Mi decisión solo es el resultado de tus decisiones equivocadas, Selim. Alejarnos de aquí será la mejor opción para todos. ¿Cuándo se van? En cuanto la casa esté remodelada. Será en un par de días. ¿Y mis hijas? A partir de ahora las verás en la compañía. Así evitaremos el contacto. Feiza, ¿estás consciente de lo que haces? No soy yo quien lo hace, querido. Sino tu dulce y encantadora sobrina, Neriman. No ha llamado. No ha llamado. Tampoco hay mensajes. Farije, ¿por qué haces esto? Estoy muy preocupada. Estás nerviosa, ¿verdad? No es así. Disculpa. No lo estás. Farije. No lo estás. Confiésamelo, confiésamelo, Neriman. ¿Qué tal chica? Espero que siempre estén felices. En realidad así era, pero llegaste. Saika. Saika, eres una grosera. Neriman, como siempre armaste un lío. Vino el señor Selim. Goulter fue quien se lo dijo. Y además se desató el infierno en la compañía. ¿Masit hizo algo? Dime. ¿Pasó algo malo? No, querida. No se trata sobre Masit. Esta vez es sobre ti. No. No. Masit, ¿dónde estabas, hijo? No contestaste mis llamadas. Masit, necesitamos hablar. Madre, ¿por qué la hostilidad con Neriman? ¿No es demasiado para alguien a quien ni siquiera conoces bien? El asunto es tu futuro. No me interesa lo que suceda con ella. Saika, dinos ya, por el amor de Dios. ¿Qué sucede? Tienen curiosidad, ¿cierto? Serías capaz de matar a una persona. Ya dinos. Fue Pelín. Ella perdió la razón. Toda su familia estuvo peleando en la oficina del señor Selim. ¿Y Neriman qué tiene que ver? Ay, Farijé, no. En serio, nunca pensé que fueras tan torpe. Pelín cree que aceptaré la herencia de mi madre. ¿Y no vas a aceptarla? Nos estás poniendo en peligro, hijo. Pelín nos evitará ese peligro. Tu obsesión con Neriman podría afectarnos seriamente a todos. ¿No entiendes que podrías acabar al lado de Neriman sin siquiera un centavo? Si mi padre me deshereda por estar enamorado de ella, dile que no se detenga. Estoy listo ahora mismo para dejar todo e irme de aquí. ¿Entendido? No puedo recuperar lo que mi padre perdió entregando mi vida. Y no quiero cerca a una persona que no me quiere como un padre. Y a partir de ahora, madre, no me amenaces con esto otra vez. ¿Querín? No llama, Farijé. Lo hará. Tal vez tenía mucho trabajo. O tal vez salió. Pero ¿por qué estás tan nerviosa? ¿No estás enamorada de él? Llámalo. No voy a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque aún no sé cómo tengo que actuar. ¿Comprendes? Ah. Porque si llamas te mostrarías vulnerable. Y no quieres echar por la borda la imagen de soy feliz en este mundo sin tu presencia, ¿cierto? Anda, anda, llámalo. Ojalá conteste. Yo también estoy confundida. ¿Lo sabes, cierto? No sé cómo debería actuar con esas personas. Ya estábamos tan acostumbradas a Sinassi. Farijé, ya basta. ¿Qué tiene que ver? ¿Y por qué no quieres llamarlo? Tal vez hubo una discusión en su casa. Por eso no quiero llamarle. Esperaré. Y esperaré. Cariño, tú sigue esperando. Yo ya me voy, ¿de acuerdo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Y dónde te busco mañana? Saliendo del trabajo. Yo te llamaré. Estaré esperando tu llamada. Trato hecho. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos. Sihan, escúchame. Siento que en estos días te has acercado mucho a Saika. Farijé, hablas demasiado. Vamos, camina. Sihan. ¿Qué? ¿Qué sucede, Farijé? Quiero que te alejes de ella. Bueno, ya es muy tarde para eso, hermanita. A partir de ahora, Sihan está dentro de su eje. ¿Qué dices, Sihan? ¿Eso qué significa? Eje significa alrededor. ¡Sihan! Suéltame. Te extrañé. Yo también. Yo también. Yo también, Arimán. Onur, hay que enviar el programa semanal. Está bien. Aquí tengo listas las órdenes para el plan de pagos. Pelín, Melimán es la hija de mi hermana. Tengo responsabilidades con ella. Perdón. Pelín, ¿estás bien? ¿Y qué vas a hacer si digo que no? Puedes hablar conmigo, si quieres. Masi y yo... Neriman. Lo siento. Era una llamada importante. Un segundo. Y eso es amor. Neriman. Iba a llamarte. Pero no lo hiciste. El primer reproche. ¿Eso significa que me extrañas? No, no quise decir eso. ¿No me extrañas? No, no quise hacer un reproche. Hubiera... ¿Qué pasa, Neriman? Dilo, no es difícil. Te extraño. Yo también te extraño. Masit, voy rumbo al taller. No me llamas ahí, ¿de acuerdo? Está bien. Ven conmigo. No meになلم. No le servers, pero... No le... No me degeneramos. No... Ni einem... No, no... No me llames...